¿Sabían ustedes que las matriculaciones en la Universidad de la Experiencia se han triplicado en los últimos 10 años? El pasado curso, más de 2.000 personas pasaron por sus aulas. Está claro que el saber no ocupa lugar, sobre todo entre las mujeres, ya que son ellas las que copan dos terceras partes de las matriculaciones. Viajamos hasta Teruel para conocer a Josep y a Luis, dos amigos que además de compañeros de residencia, también comparten una pasión, estudiar. Después de toda una vida dedicada al trabajo, ha llegado la hora de abrirse a nuevos conocimientos, en su caso, al periodismo. A la Universidad vamos tres días a la semana, martes, miércoles y polvo. Ahora en estos momentos te vas a hacer una asignatura de periodismo. En la Universidad de la Experiencia llevo 10 años. Te presento a mi compañero, Josep, que vamos juntos a la Universidad. Sí, mirad, soy un pájaro volante que estoy ubicado aquí. Yo soy de Barcelona. Últimamente he tenido alguna dificultad con mi esposa de relación. Continuamos siendo muy amigos. Como veían las dificultades que teníamos ya de relación con mi esposa, nos hizo la propuesta, ¿por qué no os separáis una temporadita? Y si os encontráis a faltar, os volvéis a reunir. Los dos somos muy amantes nuestro y el hijo dijimos, amén, amén. Sí, los 4.000 euros, tenemos los 4.000 euros, nos cobran 25 céntimos por viaje, con tarjeta. Un viaje normal vale 1 euro. Y el con nuestro 25 céntimos. Yo tengo 88 años cumplidos. Es que aún me siento vivo. Tengo interés, no quiero aburrirme. Los años que me quedan no quiero aburrirme. Quiero llegar a los 100 años. Por lo menos. ¿Castillo los apuntarías o los apuntarías? No, no, mira, en la habitación está abriendo, mira, concretamente esto. En la universidad sí, precisamente me apunté por conocerla, por probar si es igual que en las películas o no. Los alumnos son personas mayores, casi todos me imagino que serán pensionistas. Son gente que, bueno, que viene aquí a partir de una experiencia que han tenido, de sus propios conocimientos, de sus propios desarrollos profesionales y, digamos, de su propia sapiencia. Y, bueno, están aquí, yo diría que no solamente entreteniéndose, sino también reciclándose y enterándose de cómo está el mundo en la actualidad. A mí me encanta, primero, porque prácticamente somos de la misma quinta, una buena parte de estas personas y yo, y en segundo lugar, porque yo creo que se puede hablar en unos términos que ellos entienden con facilidad. Bueno, ha habido de todo, hemos estudiado literatura, historia, historia antigua, historia de la provincia de Teruel, en fin, ha habido, por ejemplo, hemos tenido un curso de ética de derecho, otro de psicología. Es un hábito. Y como hay una cierta ilusión en uno, lo que puede salir es agradable. Estoy convencido de que valía la pena. Hay cosas que son interesantes, hay cosas que por ignorancia no sabían ni que existían ni me interesaban, en cambio estoy contento de venir cada día aquí. Gracias.